A pocos días de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, se conoció que se creará un registro de infractores al deber de votar, donde quedarán asentados los nombres de quienes incumplan con esa obligación cívica sin justificación. El registro de infractores al deber de votar incluye a aquellos electores que no se presentaron a emitir su voto el día de las elecciones y excluye a los menores de 18 y mayores de 70. Y se conforma leyendo las constancias de emisión de voto que no fueron entregadas. Entonces, el día de la elección, el ciudadano va, vota, emite su voto, el presidente Mesa le dice que firme el padrón y le entrega la constancia de emisión de voto. De frente al padrón de mesa, sobre el margen derecho, viene respecto de cada elector, una constancia que se separa, porque es en hoja troquelada, se separa y se entrega al elector que emitió el voto. ¿De qué constancia queda si uno pierde ese troquel que realmente emitió el voto? Si llegara a perder la constancia de emisión, al estar excluido, quiere decir que emitió el voto. ¿Y qué pasa con la gente que puede justificar que no votó? ¿Qué tiene que hacer y de qué manera va a tener su constancia? Aquel que por la circunstancia, por ejemplo, de salud o de distancia no emitió el voto, dentro de los 60 días después de las elecciones tiene que presentarse aquí. Y entonces nosotros le entregaremos una constancia que no que emitió el voto, sino que lo justificó. Y entonces no va a estar incluido en ese registro. Algo para resaltar es que si bien todavía se puede votar con cualquier tipo de documento, ya sea libreta o plástico, no se pondrán sellos, como históricamente se hacía, luego de emitir el sufragio. A aquellas personas que voten con DNI libreta o inclusive libreta cívica o libreta de enrolamiento, no se les pone el sello, no se pone el sello a nadie, porque ni siquiera va dentro de los útiles electorales.